Un joven que estaba hospitalizado por un accidente murió la tarde de este miércoles tras ser tiroteado por un sicario que ingresó al Hospital Atlántida. La víctima mortal responde al nombre de Mauricio Hernández. El ahora fallecido se encontraba hospitalizado en dicho centro asistencial desde el pasado fin de semana tras sufrir un accidente. Sin embargo, en la madrugada de este miércoles, un hombre armado ingresó al Hospital Seibeño y le disparó. El sujeto desconocido le infirió varios balazos, uno de estos en el rostro, dejándolo entre la vida y la muerte. Tras el ataque, Mauricio Hernández fue remitido al Hospital Mario Catarino Rivas. Lamentablemente, tras varias horas luchando por su vida y bajo intervención médica, autoridades hospitalarias confirmaron su deceso. El cuerpo de Mauricio será trasladado en las próximas horas hacia la ceiba, donde será sepultado por sus familiares.